La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hintó al régimen de Daniel Ortega a dejar sin efecto la recién aprobada Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordaza, la que junto con otras leyes represivas, agrava la crisis de derechos humanos en Nicaragua e institucionaliza el cierre de los espacios cívicos. El Organismo Regional de Derechos Humanos resaltó que la Ley de Ciberdelito o Ley Mordaza, junto a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, forma parte de una estrategia desplegada desde el 2018 para perseguir a periodistas ONG y atacar libertades públicas en Nicaragua. El sector territorial de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció este miércoles 28 de octubre que asume la dirección de esa organización que se queda dentro de la coalición nacional y que nombra nuevos representantes ante el Comité Nacional de la Agrupación. Entre las caras visibles de la Alianza Cívica de los departamentos se encuentran la doctora María Alonso Flores de León, el exreo político Lenín Salablanca de Chontales y el doctor Armando Herrera de Nueva Segovia. La secretaria del Consejo Municipal de Wiguli en el departamento de Ginoteca, Alba Marina Cárdenas, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos la irrupción a las instalaciones de la Alcaldía por miembros del Frente Sandinista y que además nombraron de forma ilegal a la concejal orteguista, el legarlín Toruño Rodríguez, como alcaldesa y al concejal Miguel Guerrero como vicealcalde. Según la denunciante, el martes 27 de octubre a las 4.30 de la tarde, fanáticos del régimen de Daniel Ortega violentaron los candados de los portones y se tomaron el edificio de la comuna. La coalición nacional presentó sus avances a cuatro meses de su nacimiento, anunciando que no son una organización electorera. Los miembros de la organización política se definen como un grupo que busca transformar Nicaragua en un país para todos los nicaragüenses y que su objetivo primario para alcanzar sus metas es conseguir la salida de la dictadura Ortega Murillo. Los opositores aseguran que en sus estatutos tienen definidas las líneas generales del plan de nación que desarrollarán en caso de llegar al poder, que incluye la transición hacia la democracia y la construcción de una nueva Nicaragua, respaldando, sosteniendo y defendiendo un gobierno democrático que ponga en práctica un nuevo modelo de desarrollo. Luego que los diputados del Frente Sandinista aprobaran el martes 27 de octubre la ley de ciberdelito o ley mordaza, la crítica y burlas en las redes sociales en las diferentes plataformas de Internet no se han hecho esperar. En la plataforma de YouTube se hizo viral un video en el que satirizan la reciente ley y en claro desafío a la dictadura de Daniel Ortega que pretende cerrar todos los espacios de protestas pacíficas de los nicaragüenses, así como la censura a medios y periodistas independientes. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Javier González